Miradas Cinco minutos ojeando los salmos desde la radio evangélica en Vigo Cada vez una mirada a la mejor poesía jamás escrita La poesía de Dios Comentarios y presentación de Daniel Baluja Único, compasivo Bienvenidos a Miradas Nuestra mirada inicia hoy el acercamiento al Salmo 5 Un Salmo de David en el cual pide confiadamente a Dios ser defendido de sus enemigos Por eso hemos titulado al Salmo en su conjunto Defiéndeme Vamos a leerlo para comprobarlo El Salmo dice Escucha ojeo va mis palabras, considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré Oh Jehová, de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti y esperaré Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad El malo no habitará junto a ti Los insensatos no estarán delante de tus ojos Aborreces a todos los que hacen iniquidad Destruirás a los que hablan mentira Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa Adoraré hacia tu santo temple en tu temor Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos Endereza delante de mí tu camino Porque en la boca de ellos no hay sinceridad Sus entrañas son maldad Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua hablan lisonjas Castígalos, oh Dios Caigan en sus propios consejos Por la multitud de sus transgresiones Échalos fuera Porque se rebelaron contra ti Pero alegrense todos los que en ti confían Den voces de júbilo para siempre Porque tú los defiendes En ti se regocijen los que aman tu nombre Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con un escudo lo rodearás de tu favor Ya que comentar todo el salmo En un espacio de tiempo tan breve es imposible Lo haremos poco a poco Por lo tanto, teniendo en mente esta demanda de defensa Que hace David en el salmo Vamos a fijarnos en los dos primeros versículos En los cuales deja claro su estado de ánimo Y el concepto que tiene de Dios Pues dice Escucha, oh Jehová, mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti oraré Estos versículos tienen dos partes La primera es el ruego Y la segunda describe a Dios Como único destinatario seguro del ruego Vamos a verlo David inicia su petición como pidiendo audiencia Escucha, oh Jehová, mis palabras Considera mi clamor Mi gemir, perdón Está atento a la voz de mi clamor Como si dijese con Escucha, oh Jehová, mis palabras Atiéndeme, déjame que te explique Que te haga saber Porque recurro a ti Cuáles son mis circunstancias Para seguir inmediatamente Considera mi gemir Es decir, valora mi sufrimiento Mi dolor Que me hace sollozar delante de ti Y termina su petición diciendo Está atento a la voz de mi clamor Porque está pidiendo socorro Y socorro se pide a gritos Pero a la vez David tiene muy claro Quien pide que le defienda A quien pide Pues comienza diciendo Rey mío David era rey Y sabía muy bien Lo que eso significaba Por esa razón Se dirige a Dios como su rey Ya que los reyes Salen en defensa de sus súbditos Cuando están en apuros Y David más que rey Se sabía súbdito del rey de reyes Pero David también sabía muy bien Que el Dios Todopoderoso Era su Dios personal Por eso le llama Dios mío Por esas dos razones Dice Porque a ti oraré Porque el único Que podía defenderle El único a quien le importaba Su situación Era Dios ¿Has llegado tú A las mismas conclusiones? Hasta una próxima mirada Dios te bendiga